Son 39 accidentes de tránsito registrados en lo que va corrido del año en Pasto, un incremento de 10 más con respecto al año anterior. Durante el fin de semana se produjeron 20 accidentes, en uno de ellos un joven murió en la vía que el corregimiento de Guamatán conduce a Pasto. Sobre las 6 y media, 7 de la noche, ya finalizando la jornada laboral del día de ayer, un conductor que según los argumentos dice que no se percató, no vio que la unidad de tránsito se encontraba regulando ahí en el sector del colegio la presentación, llegando al barrio El Carmen, atropelló a un agente de tránsito que en el momento todavía se encuentra en las instalaciones de la clínica Fátima, en una atención donde los galenos nos informan que tiene varias contusiones un poco complicadas sobre las extremidades inferiores. Ayer en horas de la tarde, también lamentablemente se presentó un accidente de tránsito con una víctima fatal de un vehículo tipo taxi, del cual pues según las primeras informaciones estaba ocupado por cuatro personas, tres de las cuales al momento de presentarse el accidente huyeron del sitio, al momento que ya llegan los organismos de socorro y llegan las autoridades de tránsito, pues se puede verificar el fallecimiento del conductor que quedó atrapado dentro de la cabina del vehículo tipo taxi. Según el subsecretario de Tránsito de Pasto, a causa del consumo de licor, se produjeron tres volcamientos en la madrugada del sábado. Pues ya sobre las primeras horas del día sábado en la mañana se presentaron tres volcamientos, dos dentro del perímetro urbano de la ciudad, uno sobre la parte rural en el sector de Jamondino, donde estos vehículos aparentemente pues según las primeras pesquisas se ve que los conductores estaban en estado de embriaguez. El llamado a los conductores especialmente de motos es a manejar con prudencia y sobriedad, pues de las 39 muertes registradas en lo que va corrido del año, 18 motociclistas perdieron la vida.